Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la Kangaskhan EX Box. Esta grandiosa caja nos incluye 4 sobres del TCG, una carta promo de Kangaskhan y esa misma carta en versión Jumbo. Aparte de eso nos vendrá un código para Pokémon TCG Online. ¡Vamos allá! Esta caja es bastante antigua, como podréis ver ahora salen cajas GX y no EX. Así que las cartas que tengamos aquí hará bastante tiempo que no las veamos en el canal. Y supongo yo que ya hemos abierto alguna Kangaskhan EX Box. Así que si queréis ver cajas de este estilo podéis echarle un vistazo al canal porque solíamos abrir bastante, sobre todo el año pasado, en 2017. Abrimos un montón de estas cajas. Vamos allá, sacamos la promo. Tenemos por aquí el código, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciendo algo como quiero el código. Dame el código o cualquier cosa parecida. Y el ganador aparecerá enunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. También tenemos aquí los sobres. Serán dos devoluciones. Uno de asedio de vapor y uno de turbo límite. Aquí la carta promo. Bueno, tenemos primero la carta promo. Con 180 de vida, es tipo normal. Tiene triple draw. Roba tres cartas. Y kindred kick, que hace 70+. Tira una moneda. Si sale cara, este ataque hace 30 puntos de daño más. Después esa misma carta en versión jumbo está muy, muy guay. La dejamos por aquí. Y vamos con lo interesante que serán los sobres. Empezaremos por el de turbo límite. De esta edición hemos abierto muchísimos, muchísimos sobres. Porque creo que hicieron una tirada muy larga. Es decir, que imprimieron muchas cartas de este set. Y después se acabaron las cajas a 25 euros, 18 sobres o cosas así. Que no es el precio normal, ni mucho menos. A ver, tres hacia adelante. Y tenemos un slow bro. Un aromatize. Un tierno. Electabuzz. Un ferrosheet. Blitzler. Un shelder. Psyduck. Un timpole como reverse. Y la última será un... Age Slash Hollow. Con 140 de vida tiene Painful Sword. Y Megaton Slash. Está muy guay, la verdad es que esta ilustración me gusta bastante. Lo dejamos por aquí. Como solo son tres sobres más. Después abriremos un par de Pokémon Stickers. Que es una colección de pegatinas que salió hace un montón de tiempo. Creo que es la primera generación solo. Así que vamos allá. Serio de Vapor. Aquí me gustaría conseguir al Volcanion Full Art. Creo yo que estaría guay. Tres hacia adelante. Y tenemos un Skiplum. Un Ninja Boy. Azumarill. Un Cloucher. Nidoran. No me acordaba ya de esta ilustración y está muy muy guay. Un Chimchar. Un No sepas. Lidwig. Un Ipom. Con Fiddle Around y Tail Jab. Y la última será un Jumpluf. Está bastante guay. Aquí parece que esté... Bueno. El Chimchar parece que esté desmontando como una torre. Y después aquí los Ipoms. También parece que se haya colapsado una torre o algo así. También salen tuercas. Vamos con Evoluciones. Aquí me gustaría conseguir al Charizard Full Art. Estaría bastante bien. Creo que son tres hacia adelante. Y tenemos un Kakuna. Un Slowbro Spirit Link. Brox Grit. Un Pikachu. Un Poliwar. Un Piglet. Voltorb. Matchup. Un Clefairy. Que es una carta rara así que guay. Y la última será un... ¡Ole! Mega Blastoise X. Con 220 de vida. Tiene Hydro Bombard. Como ataque. Por 120. Se ataque hace 30 puntos de daño más. A dos de los Pokémon en banca de tu rival. Muy, muy guay la Mega Evolución. Vamos a echar un vistazo en detalle. Me gusta bastante también el Blastoise este en pequeñillo de ahí. Muy, muy guay. Es la carta. 22 de 108 de evoluciones. Lo dejamos por aquí. Y vamos con el último sobre. Un código. Si os sale algo interesante en el TCG Online me lo podéis dejar en comentarios. Y empezamos con Super Potion. Un Nidorino. Profesor Soaks Hint. Poliwag. Un Diglett. Voltorb. Matchup. Growlithe. Una Energía Acero. Está bastante, bastante guay. Full Art. Y la última será un Raticate. Como no. Bueno. Esto ha sido todo. Pero vamos a abrir un par de sobres de Pokémon Stickers. Me quedaría con estas dos cartas de la apertura. Y listo. Y listo. A ver qué tal esta caja. Creo que son 20 sobres o algo así. Y vamos a ver. Incluye algunas cartas doradas y prisma. Que creo que prismas eran como plateadas. Pero bueno. Ahora lo veremos. A ver si nos toca alguna de esas. Creo que podemos empezar abriendo cuatro sobres por ejemplo. Y bueno. Estos sobres de pegatinas los dejaré para las aperturas que sean de pocos sobres. Como por ejemplo esta caja de cuatro. Hay latas que también son de cuatro. Y listo. A ver. No sé muy bien. Vale. Por ahí vemos una prisma. Creo yo. Empezaremos por Flareon. Un Syl. Clefable. Un Moltres. Un Drauzi. Un Paras. Aquí tendremos a Charizard. Muy guay. Un Monkey. Y Brock. Con el juego de T. Ah bueno. Tenemos uno más aquí. Ah vale. Claro. Monkey Hitmonlee y Brock. Ya tenemos una en prisma. Imagino yo que será esto. Vamos a dejarla separada. Y continuamos. Y continuamos. Aún no sé muy bien dónde voy a guardar las pegatinas estas. Son bastante pequeñas. Pero bueno. Ahí se quedan. A ver si tiene abre fácil esto. Vale. Parece que no. Así que iremos directamente con la tijera. Y tenemos un Stardew and Misty. Muy guay. Ya ves. Esta era la carta prisma. Muy muy guay. La tenéis aquí. Separada. Tenemos un Mewtwo. Muy guay. Pone que hay más de 200 pegatinas para coleccionar. Así que aparte de los 150 Pokémon. Tiene que haber un par así de personajes y cosas así. O escenas del anime. Un Caputo. Un Giardos. Muy muy guay. Slowbro. Y Nidorina. Creo yo que todas las pegatinas las voy a ir dejando aquí. Por aquí por el fondo. Igual que tengo por ejemplo estas cartas. Que son de las últimas aperturas. Que esto era un Groudon en coreano. Y un Mewtwo. Bueno. Cosa interesante. Es dejaré las pegatinas por aquí. Y cuando llevemos muchísimas. Pues ya miraremos a ver si está la colección completa. De momento aquí se quedan. Vamos allá. Dos últimos sobres. Vale. Nos ha tocado repetida Stardew and Misty. Y ahora tenemos dos veces. Un Marowak. Goldact. Un Charmeleon. Vamos a ver. Un Zapdos. Ya tenemos a Zapdos y Moltres. Falta Artic 1. Onyx. Vileplume. Un Jolteon. Dos Drio. Y un Clefairy. Vamos con el último sobre. A ver si no nos toca Misty con Stardew otra vez. Vale. Tenemos a Pikachu y Ash. Aunque yo veo más a Mara que... Bueno, si se llama Mara la gente, ni idea. Un Dragonite. Un Kingler. Venomoth. Vamos a ver. Creo que son tres estas. Un Omastar. Un Mook. Y un Jigglypuff. Después un Magikarp. Tenemos también un Slowpoke. Y la última se da un Nidoran hembra. Esto ha sido todo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!